Hola, hola mis amigos cocineritos de Rappi Delicioso, bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy también vamos a preparar una deliciosa receta, espero les guste, anímense porque realmente queda muy exquisita, espero sus comentarios. Miren que delicia, miren y díganme en sus comentarios. Los ingredientes para la receta de hoy son cebolla cabezona morada, pimiento rojo, salsa inglesa, pasta de ajo, salsa de tomate, mostaza, paprika, sal, voy a utilizar dos huevos fritos y mil gramos de pechuga eshuesada. Empecemos. Nos vamos a marinar la pechuga, le voy a poner la pasta de ajo, le voy a agregar la sal, limón, la salsa inglesa y la paprika. Ahora vamos a poner la pasta de ajo, le voy a agregar la pasta de ajo, le voy a agregar la pechuga a sellar. Se me olvidaba decirle que antes troceamos la pechuga de acuerdo al gusto, si la queremos pequeña o yo por lo menos la corte en porciones grandecitas, eso es el gusto de cada quien. le voy a agregar, aquí vamos a poner, a sellar la pechuga con el aceite de su preferencia. Casi nunca se adoba el pollo con salsa inglesa pero créanme que queda muy deliciosa, le da un toque muy sabrosa a la pechuga de pollo. Ahora vamos a permitir que selle bien, la vamos a poner a todo fuego. Ahora vamos a cortar la cebolla y el pimienta. Ahora vamos a cortar la cebolla y el paquillero. ¡Vamos! Gracias por ver el video Ahora vamos a poner la sofre Bueno mis amores, me quedaron estos huevos del desayuno y yo dije ¿Cómo los puedo reutilizar? Porque no se puede desperdiciar nada Entonces me dije voy a ponerlos al bistec de pollo Van a quedar muy deliciosos, voy a trocearlos Vamos a agregar un chorrito de salsa inglesa también a la cebolla Y un poco de paprika Bueno mis amores, ahora vamos a agregarle media taza de consomé de pollo preferiblemente Ahora voy a agregarle la cucharada de mostaza Y la salsa de tomate Y vamos a agregarle una pizca de sal Ahora voy a agregar los huevos Y la pechuga Y como aquí queda toda la sustancia de la pechuga No lo podemos desechar Porque esto le da un sabor delicioso Entonces le vamos a agregar otro poquito de consomé Y se lo ponemos a la pechuga Y se lo ponemos a la pechuga Y se lo ponemos a la pechuga Bueno mis amores, miren que delicia, miren y díganme en sus comentarios que no se ve exquisito, mis queridos amigos, como se ve este pollo, es súper delicioso, quedó cremosito, miren mis amores, fácil y rápido, es una manera diferente de comer pollo, bueno mis amores, no siento más por hoy, espero haberles podido ayudar con esta idea, espero sus comentarios, un abrazo muy grande para todos ustedes, donde quiera que estén, los quiero mucho, les agradezco mucho por estar pendientes de mis videos, por estar pendientes del canal, los quiero mucho y nos vemos en una próxima oportunidad, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!